buenas que son buenas tardes hola como han estado miren que voy a hacer vamos a preparar hoy nos toca hacer unos tamales a ver a qué horas van a estar aquí está el pollo ahorita lo voy a cortar y aquí tengo ya el agua para poner el pollo aquí ya tengo los chiles y ahí ya tengo un poquito de carne porque vamos a hacer un poquito de carne porco y así van el procedimiento chicas este es muy tardado pero súper rico así que vamos a ver a qué horas terminamos chicas que llegas se me olvidó decirle que se ya le puse ajo y cebolla ok aquí también donde voy a poner el pollo ya tiene ajo y cebolla para que empiece a hervir y depositar el pollo ok aquí ya vamos a hacer el los chiles estos son guajillo chile california van a ser cuatro tomates y aquí también va es chile a chile ancho y chile ancho siempre nada más lo pongo como a como este como a deshidratar pero ahora sí lo tuve que poner porque le puse tomate ok ok aquí le puse un pedacito de cebolla le puse le voy a poner tres ajos le vamos a poner ok no está va a ser como un cuartito de comino nomás y orégano vamos a ponerle dos cucharaditas de orégano el orégano es súper bueno y vamos a ponerle clavito no se se generó acá bueno no tanto que más orégano pimienta falta vamos a ponerle pimienta ya casi no tengo como dos cucharaditas como una cucharadita y vamos a ponerle agua y lo vamos a poner a licuar y no estamos acá en donde el aire condicionado vamos a cocer allá afuera mira aquí tenemos la masa le vamos a agregar la manteca ¿Cuánto será? Como media taza Yo creo Ok, aquí está Va a ser como ¿Cuántas, no? Tres libras de masa De masa Aquí conseguimos así nada más la masa No está muy fresca, pero Y se me olvidó decirles que van a ser tamales de hojas de plátano Que acá la tenemos Y aquí conseguimos esta O tamales oaxaqueños Como se le conocen Ok, le vamos a poner Consomé de tomate No, consomé de pollo este Vamos a ponerle como dos cucharadas Van a ser como cuatro Cuatro cucharadas Porque el caldo tiene un poquito de sal Le voy a vaciar el caldo donde hicimos el pollo Ok, ya no Le vamos a agregar también el caldo de pollo Ok, le agregué como una taza de más cerca Para que se espesara más Porque Vemos que la La masa era muy poquito Vamos a deshacer todo esto Vamos a sorprender la cebolla Para quitar la salsa Ok, ahora sí vamos a poner la masa La vamos a empezar a cocer Bueno chicas, aquí así va el proceso Esto es muy tardado Esto es lo más difícil va Lo más difícil Estarle moviendo y cansado Aquí va la salsa Pero entre dos no se siente tanto Algún día te vas a animar a salir en cámara Ok, chicas Esto vamos a esperar hasta que se ponga bien duro Y así se hacen los tamales de masa cocida O de hoja de plátano O de ¿Cómo se llaman? Oaxaqueños Seguimos Ay, no puede ser De que termine Chicas, aquí está el pollo El pollo ya cocido Y un poquito de carne de puerco Aquí está el epazote Y le vamos a vaciar el guiso La salsa Vamos a poner la mitad al pollo Y la mitad al A la carne de puerco Mucha gente Lo hacen crudo La carne cruda Pero a nosotros en lo personal No nos gusta ¿Vean? No No nos gusta Y así quedo Esto ya está Nomás para ponerle al tamal Y listo Y aquí sigue el proceso de la masa A moverle Por si les interesa Se me trabo la lengua Esta es la de 16 cuartos De acero inoxidable La de mil batallas Si les interesa Ya saben Mándeme mensajes Muévele 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 No te estás mirando Nomás muévele Así se está espesando chicas Parece a tole Ok chicas Vamos a cortarle A la medida que vayan a querer el tamal Aquí ya venden las bolsas de silenio Y ya Más una las lava Las empuaga Y va cortando una el pedazo Aquí tenemos la masa Los guisos Y la vaporera Esta vaporera es de 30 cuartos Ya si ustedes quieren ahorrar un poco de Porque aquí está cara la bolsa Este pueden poner nomás una 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 de estas así Y poner abajo papel aluminio Y les rinde mucho Ok chicas Vamos a empezar a Preparar Aquí tengo la masa Esta es Vamos a ponerle una Una pierna Un juguito Le vamos a poner En Veracruz Usamos el epazote Pero si no les gusta No le pongan Y los envolvemos Y así quedó Y lo ponemos Y lo ponemos aquí en la vaporera Ya con agua Este ya tiene el agua Ok Aquí le ponemos la masa Otra vez Le vamos a poner La carne El epazote Y lo ponemos Y así quedó Nuestro tamal Igual Ok chicas Esta es la manera Cuando las hojas Vienen Todas feas Ok Entonces Usted tiene que ocupar Un pedacito De aluminio Entonces Se hace más fácil Las personas Que ven en tamales Así lo hacen Porque aquí Les digo La hoja Está muy cara Déjame Ok Y es mucho más fácil Ponemos el epazote Ok Lo envolvemos Miren Como aquí La hoja Está muy chiquita Tratamos De que se cierre Todo Y le ponemos El aluminio Y así te ahorras Mucho De las hojas Y así la venden Miren Lo ponemos En estas Que estamos haciendo Aquí tenemos Una improvisación Porque estas son De puerco Y estas son De pollo Pero como no Tengo división De otra cosa Le puse la hoja Ok Ya Casi terminamos Tómalala A esta Ok Ya casi Terminamos Ya la carne Ya casi Se Se fue Y así quedaron Nuestros tamales Miren Miren Chicas Y así Está quedando Como ven Ya está cambiando El color La hoja Eso quiere decir Que ya está Y como ya está Todo cocido Este no es más Es cuestión De que se coza Más Un poquito Más La masa Pero Miren Bueno Bueno Chicas Pues así Quedaron Los tamales ¿Qué se le antoja? ¿Este de qué es? Estos son con el aluminio Este es de puerco En la parte de la otra No, 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 no ¡Try it! ¿Puerco?